Nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Qué difícil, ¿verdad? No hay opciones, no es algo que podamos detener. Envejecer no tiene que ser nada fácil, pues ya sabes lo que sigue, morir. Pero hay algo más triste que esto, más triste que morir, y es morir solo, abandonada. Incluso por aquellas personas a las que le diste la vida. ¿Por qué hacemos esto? No nos cambiaron los pañales y nos dieron de comer. Es lo mínimo que podríamos devolverles. Y es entonces, cuando veo los cuartos vacíos, las fotografías viejas, y vienen a nosotros todos los recuerdos, las culpas y los por qué. Mi consejo, disfrútalos, porque no son para siempre, y nosotros tampoco, y nosotros vamos por el mismo camino. El albergue Santa Catalina fue fundado en el año 2009, nacido de la necesidad de darle apoyo y cuidados a personas con discapacidad mental, cuyas familias les han dado la espalda. El día comienza a las 6 de la mañana. Los internos toman un baño, con la ayuda del personal del albergue, para así prepararse para el desayuno. La mañana, lo que se hace, digamos, los levantamos a las 5 de la mañana, pero se supone que los bañamos primero nosotros, y después vamos con ellos. En el caso, cuando estamos tres, una va quitando pijama, y la otra me los va llevando al baño. Yo voy bañando y la otra va vistiendo. Casi la mayoría de las personas llegan una vez y ya no vuelven a llegar. Porque por el tipo de personas, cómo se presentan, y eso, que los miran como muy agresivos, las personas ya se alejan. Esta institución forma parte del programa de convivencia del Consejo Nacional de Rehabilitación y el Hospital Nacional Psiquiátrico. Durante el día, desarrollan diversas actividades para que la estadía en el lugar sea más llevadera. El apoyo de grupos voluntarios les da la oportunidad de salir de la rutina. Yo estoy aquí porque la señora de la par lo metió para robarle la casa, para robarle la casa. Un televisor Toshiba Inelco de 19 pulgadas de almacén Rafael Bonilla. Sí, color blanco y negro, de 19 pulgadas, color de almacén Rafael Bonilla, con reloj, con reloj. Cuando ya mi mamá se había muerto, me oyeron así los vagabundos que me quebraban los vidrios. Y luego me robaban la ropa, no me alimentaba bien, andaba robando como una muchacha bufana. Y de ahí, chavita y grávida pidiendo la firma, que es mejor que estuviera aquí. 17 personalidades, pero todas con algo en común. Inmensas ganas de vivir. Al final del día, compartir es el común. Un espacio pequeño, pero lleno de cariño y compañerismo. Una charla, o por qué no, una bella melodía. Ando volando aguajo, nomás porque no me quieres. Y tú tan alto, y tan alto, mirando a mi descontrolo, sabiendo que doy un hombre. Estás muy lejos del cielo, tú y la nube me temo y poco, tú y la nube me van a matar. Ya para arriba, volteo muy poco. Te voy a pagar.